Galileo acercaba el cielo y los no creyentes lo ponían lejos Con una lente holandés pudo ver todo al revés Que la luna no era luna, que el sol era un sol feo Manchado y egocéntrico capaz de hacer girar todo alrededor de él No Galileo, no Galileo, no mientas Galileo, son solo tus deseos Además, ¿a quién le vas a rezar? ¿A quién le vas a rezar? El sistema de Ptolomeo sabe más que el de Galileo Además, ¿a quién le vamos a rezar? 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 ¡Anda a cantarle al obispo lo que en el cielo tú has visto! Galileo fue llamado por el santo oficio congregado La ciencia y el cielo en camas separadas La verdad siempre ha sido soltera Y nos mira con cariño como una madre a su niño Y nos mira con cariño como la madre a su niño Mientras tanto, el vecindario seguía mirando por el lente raro Descubrieron los satélites de Júpiter, el anillo de Saturno y la Vía Láctea Con una lente holandés pudieron ver tal como él La ceguera la ceguera la llevaba al santo oficio Pero fue Galileo quien perdió la vista El hombre que agrandaba el cielo Fue reducido por un carcelero ¡No, Galileo! ¡No, Galileo! ¡No mientas, Galileo! Hoy, 22 de junio de 1633 Galileo ganará públicamente de sus errores Porque tanto él, como Copérnico Y como todos aquellos que han instalado en el cielo Un sistema de Kirchner ¡Ay, mi querido Kepler! ¡Mi querido Kepler! ¡Cómo me gustaría tenerlo aquí junto a mí para poder reírnos juntos! Aquí en Padua Está el más importante filósofo Al que le he pedido repetidas veces Que venga a ver el cielo con mi lente Pero se niega Se niega Obstinadamente se niega Con el amor También accountability Por el amor Y por el amor Trampoco ¡Suscríbete al versoión! como